¿Sabías que solo existe una copia manuscrita de Beowulf y se cree que fue escrito hacia el año 1000 y que sufrió importantes daños durante el incendio en el año de 1731 y que en la actualidad se encuentra en la biblioteca británica de Londres? El poema anónimo Beowulf, la gran obra épica heroica del inglés antiguo, data más o menos del siglo VIII y en sus páginas los estudiosos han aprendido mucho sobre la evolución del idioma inglés. El poema nos refleja una mezcla de las tradiciones paganas y el cristianismo típico del norte de Europa durante la Edad Media. Beowulf empieza en el salón del rey danés Rogard en el siglo VI. Durante muchos siglos un monstruo llamado Grendelph que había aterrorizado a la puerta de Rogard apareció inesperadamente durante la noche y devoró a sus guerreros. Entonces Beowulf, un joven príncipe de Grendelph, una región situada al sur de Suecia, aparece de repente con un grupo de hombres y acaba con el monstruo rápidamente. Sin embargo, la madre de Grendelph, igual de aterradora, se presenta para vengar la muerte de su hijo, así que Beowulf la persigue hasta su guardia y también la mata. Y tras regresar a su tierra como un héroe, Beowulf reina durante los siguientes 50 años y termina muriendo mientras intenta defender a su propio pueblo de un dragón. Bueno, desde un punto de vista temático, en el poema se entremezclan los principios del antiguo código guerrero germánico con elementos de la cristiandad, que por aquel entonces todavía eran relativamente novedosos en el norte de Europa. La leyenda original de Beowulf, tal y como se ha ido transmitiendo de padres a hijos en la tradición oral, está llena de fuerza, de valor, de lealtad y también de venganza. El poema intenta incorporar elementos de la temática cristiana sobre la humildad y el perdón en la historia germánica original, y la tensión entre ambas es a veces discordante. Beowulf está escrito en un inglés antiguo, el antecedente de enorme carga germánica del inglés medio y del inglés moderno, y resulta prácticamente ilegible en la actualidad. Y como la mayoría de la poesía creada en un inglés antiguo, el poema de Beowulf, se utilizan reglas de alineación muy complicadas para ayudar a los bardos a recitar miles de líneas de versos que en ese caso se sabían de memoria. Y también se hace un uso abusivo del kenning, que son breves metáforas descriptivas que añaden colorido a las descripciones del poeta. Por ejemplo, en Beowulf se habla del mar como la ruta de las bañenas, o del rey como donante de anillos. Aunque la influencia de esta obra épica ha tenido en el desarrollo de la literatura inglesa, en ocasiones se ha sobrevalorado, ya que el poema cayó en el olvido hasta el siglo XIX, y no se puede negar que es un documento de valor incalculable para la literatura y la historia inglesa. Desde el momento en el que ganó protagonismo, en el siglo XX, ha servido también de inspiración a los trabajos de poetas y novelistas tales como W. H. Auden, o el más conocido J. R. R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos. ¡Gracias por ver el video!